Las cosas por su nombre. No es el capuchón, no es pon, pon, pon del sombrero, es el condón. No es el pollito, no es el pipiriche, es el pene. No es culito, no es asterisco, es el ano. No es chichiflix, es una relación sexogenital. Queremos hablar las cosas por su nombre. Y estar enterado de todos los riesgos. Por cada relación sexogenital, un condón y punto.